Carmen Pugueiras, Aina Barreiro, Jesús Moreno y Carlos Abel. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, aina Barreiro, aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Marreiro, 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 aina Barreiro. Un aplauso a ellos. Sanada, dímelo, dímelo de esa vida, donde vienes el amor, que no cuba y no volvió. A tu madre me voy a decir que no sabes creer que estás por vivir. A tu madre me está con los que te lo sigo, y la carita me quedó. A tu madre me voy a decir que no sabes creer que estás por vivir. A tu madre me está con los que te lo sigo, y la carita me quedó. A tu madre me voy a decir... A tu madre me está con los que te lo sigo. A tu madre me voy a decir que no sabes creer que estás por vivir. A tu madre me está con los que te lo sigo, y la carita me quedó. A tu madre me voy a decir que no sabes creer que estás por vivir. A tu madre me está con los que te lo sigo, y la carita me quedó. A tu madre me voy a decir que no sabes creer que estás por vivir.